Gracias A continuación Algunos temas de mi más reciente álbum Romances Voy a apagar la luz Para pensar en ti Y así Dejar volar A mi imaginación De ir De todo lo puedo De no hay imposible Me importa Vivir de ilusiones Si así soy feliz ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto debes hambre? Mis más Ardientes anhelos En ti realizaré Te morderé Te morderé los labios Me llenaré de ti Y por eso Y por eso voy A apagar la luz Para pensar en ti Para pensar en ti Aprendí Aprendí Que la semana Tiene más De siete días A ser mayores Mis contadas A las alegrías De ser dichoso 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 Y contigo Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí